Entonces, amigos, tenemos que comenzar con la trágica muerte de una novia en Carolina del Sur cuando iba camino a su noche de bodas aún vestida de blanco. Ese blanco se tornó en sangre porque todo era pura felicidad hasta que pasó lo que nadie se imaginaba. Diego Arias tiene estos dramáticos detalles. Se suponía que sería el día más feliz de sus vidas. Pero la magia, tras jurarse amor eterno en una playa cerca de Charleston, en Carolina del Sur, se desvaneció con la muerte de la novia a solo horas de haberse casado. Tras la celebración, la pareja abandonó la recepción en un carrito de golf. El cuñado y el sobrino de la novia llevaban a los recién casados a su noche de bodas cuando los embistió una conductora que ya fue acusada por manejar bajo la influencia el pasado viernes. La novia, Samantha Miller, de 34 años, murió en la escena. Su esposo, Ari Hutchinson, sobrevivió, pero quedó gravemente herido. Samantha aún llevaba puesto su vestido de novia. La hermana de la novia, dice, no se explica cómo Samantha, una hija, hermana, esposa, murió con su vestido blanco porque alguien tomó una pésima decisión. Según la policía, un carro que iba a 65 millas por hora en una vía con un límite de velocidad de 25 millas impactó por detrás el carrito de golf que, de acuerdo a las autoridades, voló unas 100 yardas. Detrás del volante, la policía dice iba Jamie Lee Komorowski. Según el reporte del incidente, el vehículo olía a licor y la mujer de 25 años se negó a hacer una prueba de sobriedad con el alcoholímetro. La familia del novio ya habilitó una página GoFundMe, donde ya han recibido donaciones de muchos lugares del mundo. Propios y extraños expresan en la página su dolor ante la inesperada tragedia. La familia ya ha recaudado casi 500 mil dólares, mientras que Komorowski fue arrestada y enfrenta cargos por homicidio imprudente y tres cargos por conducir bajo la influencia, involucrando un herido o muerto. La hermana de la novia asegura que Samantha le dijo a su esposo en el carrito de golf que quería que ese día durara para siempre. La madre del novio ha dicho que su hijo ya ha sido sometido a varias cirugías y que aunque sobrevivió, su camino a la recuperación será largo y doloroso. En cuanto al sobrino y el cuñado de la novia que iban en la parte delantera del carrito de golf, estos continúan hospitalizados, pero se están recuperando.